Vamos a pasar a la fase final, a lo que es la clausura de este evento. Vamos a invitar al ingeniero y agrónomo Ignacio Bufa, que es su secretario del MGAP. Los micrófonos están en la mesa. Le agradecemos muy especialmente a Ignacio, sabemos que estaba con una agenda bastante complicada. Pero bueno, Nacho, si tú solo vas a estar en la clausura, porque eso es muy importante para ser acompañado por otra persona. Así que, muchas gracias Nacho. La verdad que es un enorme gusto participar de este cierre. Como decía Diego, estaba con bastante agenda apretada, pero nos habíamos comprometido. Y la verdad que, además del compromiso, era el gusto de participar de esta instancia que, lamentablemente, me la perdí. Pero ya con algunas cosas que Gianni estuvo mostrando, el arrepentimiento es aún mayor. Lo primero, saludar, traigo el saludo del ministro. El ministro acaba de llegar de misión oficial de China. También tenía agendado participar. Obviamente, por un tema de agenda no está hoy. Pero sí quería trasladar el saludo del ministro y las felicitaciones, tanto a Jereford como a INEA, por la realización de este evento, que ya es un evento tradicional en la agenda agropecuaria del país. A ver, este tema es muy importante por varias dimensiones. Pero yo quiero rescatar dos. Una es por el tema en sí y otra es la forma de encarar el tema. Voy a arrancar por la forma de encarar el tema, que no es menor. La forma con que se está encarando este tema, por parte de Jereford y INEA, de tratar de investigar de qué manera generamos una genética más eficiente, con una asociación entre una institución de investigación como lo es el INEA, y una asociación de productores con un interés concreto, específico, en una determinada raza, me parece que ese es un formato muy saludable a la hora de procesar estos temas que son complejos. Que para trabajar estos temas necesitamos primero tener una íntima coordinación entre lo que es los investigadores y la demanda del sector productivo. Y en ese sentido, estos espacios de trabajo que ya tienen un lote de años transcurriendo, nos parecen que es parte del valor de lo que hoy queremos saludar. Que trabajamos este tema desde la investigación, en coordinación con los productores, es un tema que necesariamente para que empiece a haber resultados como es la genética, necesitamos acumular experiencia y acumular años, que es fundamental. Entonces, saludar ese proceso, o sea, saludar esa trayectoria que viene teniendo esta línea de trabajo. Por otro lado, el tema en sí, o sea, el tema de lo ambiental o el impacto que tienen estas dimensiones de corte ambiental para la definición de estrategias país, para la definición de determinadas restricciones comerciales, es un tema que está hoy presente más que nunca. De hecho, digamos, en esta administración el ambiente pasó a tener un estatus ministerial, o sea, hay un ministerio dedicado al abordaje transversal de las problemáticas ambientales, y en eso, eso da cuenta un poco de la relevancia que tiene este tema. Y para ir aterrizándolo, me parece, más en lo que es el sector agropecuario, Gianni nos mostraba un poco los grandes compromisos que el Uruguay va planteándose y los va transitando. Y en ese sentido, un trabajo como el que se viene haciendo acá es fundamental para poder avanzar en ciertos indicadores. Y acá, yo quiero centrarme en dos o tres cosas. La primera es que el Uruguay es un país que viene llevando a lo largo de la historia una serie de registros administrativos. Cuando hablamos de DICOSE, cuando hablamos de la trazabilidad, cuando hablamos del CEIC, las cajas, digamos, el sistema de información de INAC, en donde se sabe la vaca que faenó el productor A en tal mes, tiene tal peso, y la que faenó el productor C tiene tal otro peso. Bueno, cuando tenemos un conjunto de registros administrativos, un conjunto de sistemas de información, que nos permite, de alguna manera, hacer los mapas que hoy Gianni nos mostraba. Yo creo que hay que tomar conciencia, cuando uno ve el Uruguay separado por sesionales policiales, y uno mira la intensidad de emisión de CO2 equivalente, creo que era, me parece que hay que tomar dimensión de que hay pocos lugares en el mundo donde se puede generar ese tipo de información a partir del uso de registros administrativos que todos ustedes, por algún motivo, completan, porque si no lo completan, estarían cometiendo un delito. Entonces, el Uruguay, en el tema ambiental, tiene una enorme oportunidad, porque la discusión ambiental, en el fondo, es una discusión por los sistemas de información. Los sistemas de información es lo que nos va a permitir demostrar que producimos de una manera que el mundo, en definitiva, quiere comprar. Y eso se hace a través de los sistemas de información, se demuestra a través de los sistemas de información. Obviamente hay que darse vuelta y hacer las cosas que hay que hacer en los sistemas de producción para cada vez ser más eficiente. Pero si hiciéramos eso, y no tuviéramos lo que tenemos como país, los sistemas de información, para poder mostrarlo, estaríamos mucho más lejos de tener una discusión de cómo podemos generar un valor agregado ambiental para que nuestros productos, en definitiva, tengan una mayor colocación y un mayor valor en un sentido amplio. Entonces, el tema que hoy nos convoca acá, que es ir a la base, a la genética, lograr una genética de mayor eficiencia, en definitiva, es un tema que hoy está discutiéndose en múltiples foros y en múltiples espacios. Y que, en definitiva, está marcando algunas cosas que el Uruguay está haciendo para poder posicionarse en el mundo. Está la demanda europea, en donde nosotros, gracias a esos sistemas de información para asegurar de que vendemos carne a partir de sistemas que no han sido deforestados, bueno, vamos a apelar a esos registros administrativos que el Uruguay tiene para demostrar como país que producimos en sistemas en donde no hay una deforestación. En ese sentido, en la ganadería, la oportunidad que hay es avanzar, en ese mapa que vimos a nivel de seccional policial, avanzar de alguna manera en los sistemas de información que cada uno tiene. Y acá, creo que el Uruguay puede posicionarse como un país en donde la trazabilidad ambiental expresada en los sistemas de producción es una oportunidad para generar, digamos, valor y crecimiento a la hora de colocar nuestra producción. Entonces, en definitiva, saludar y felicitar por este espacio, saludar al trabajo de Iña y Jérefor que vienen haciéndolo de hace bastante tiempo y eso es parte del valor, no por la recurrencia, sino porque el tema exige una acumulación de tiempo para que se exprese todo el potencial. Saludar a los que están hoy acá y saludar la oportunidad que tiene Uruguay a partir del uso de los registros administrativos, dar un paso más, avanzar y lograr, en definitiva, generar y tangibilizar el valor agregado ambiental que lo tenemos y lo tenemos que demostrar. Así que, saludar también que la ciencia esté presente en esto es fundamental porque donde no está la ciencia se va a terminar resolviendo o decidiendo por creencia y por eso es fundamental que en los temas ambientales la ciencia esté bien presente y en línea ni que tal vez. Así que, muchísimas gracias por el espacio, espero, me quedo con las ganas de haber participado en la reunión, entiendo que los materiales y la presentación están, así que los saludo a todos y muchísimas gracias.